La presidenta nacional de AFAMER, Carmen Quintanilla, ha realizado un balance de los resultados obtenidos a lo largo de 2019 por parte de la asociación y de los retos que se plantea para este 2020 justo cuando cumple 38 años de vida. Son varios los programas que se han llevado a cabo, como el de la lucha contra la adicción de los jóvenes en el medio rural, que ha llegado a 2.500 beneficiarios. Uno de los programas con más éxito ha sido el de formación y empleo, que tal y como ha afirmado Quintanilla, el 60% de las mujeres que han recibido formación han obtenido empleo. Pero para llegar a este punto también es importante que la representación de las mujeres en las cooperativas agrarias sea cada vez mayor. Y en esas cooperativas agrarias todavía, desgraciadamente, la representación de las mujeres es muy pequeña. No llega al 3% la representación en la toma de decisión en los consejos rectores. Por eso nosotros estamos apostando por estos cursos, por estas jornadas, que han llegado alrededor de 800 personas en toda España para efectivamente incitar el liderazgo de las mujeres rurales en las industrias agroalimentarias, en los consejos locales agrarios, pero también en ese empleo autónomo que hoy día a día ellas están liderando. Desafortunadamente, la erradicación de la violencia de género sigue siendo uno de los objetivos a combatir por parte de Alfamer. Mientras que en las ciudades un 29% de mujeres denuncia a sus maltratadores, en el medio rural tan solo lo hacen el 11%. Tenemos que seguir denunciando la violencia machista, la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres está basada en la desigualdad en la que viven las mujeres. Como retos para 2020, Alfamer quiere potenciar el envejecimiento activo de las mujeres y luchar por los beneficios fiscales de estas. Alfamer cuenta a día de hoy con 190.570 mujeres asociadas.